El 14 de febrero se celebran elecciones en el Parlamento de Cataluña. Ante la situación epidemiológica, recomendamos solicitar el voto por correo. Puedes hacerlo en cualquier oficina de correos o entrar en la web correos.es con el IDK certificado, el DNI electrónico u otros certificados reconocidos. Tienes tiempo hasta el 4 de febrero. Y si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto braille llamando al 900-400-012. Tienes tiempo hasta el 18 de enero. Más información en parlament2021.cat. Generalidad de Cataluña. Generalidad de Cataluña.